Amigas, bienvenidas al canal. Hoy haremos este lindo dulcero de Santa. Utilizaremos un galón de leche de 3.78 litros. Puedes hacerlo también más pequeño con un galón de 1.8 litros. Necesitamos una hoja de papel, una tira de foamy color blanco con medida de 53 cm x 10 cm de altura. Una tira de foamy en color rojo con diamantina que mida 54 cm x 2.5 cm. Otra tira de foamy color blanco con medida de 54 cm x 1.5 cm. Una tira más de foamy color rojo con diamantina de 10 cm x 1.5 cm. Dos tiras de fieltro color rojo de 17 cm x 6 cm. Foamy en colores beige, blanco, rojo con diamantina y negro para los ojos. Un exacto, tijeras, un lapicero, pegamento. Yo voy a utilizar silicón líquido. Y un galón de leche de 3.78 litros. Tracé estas líneas en el galón. Vamos a cortar sobre ellas de manera que el galón quedará con forma de una canasta. La parte de abajo de la canasta medirá 10 cm de altura. Y esta parte formará el asa de la canasta. Quedará de 2 cm de ancho. De este lado recortamos igual. Voy a iniciar a cortar de aquí. La parte de arriba del galón es muy dura. Hay que cortar con mucho cuidado para no lastimarnos. Pueden sustituir este galón por el de 1.8 litros que es más fácil de cortar. Hasta aquí voy a cortar para no lastimarme. Ya que no me puedo apoyar bien por la posición en que debo estar hacia la cámara. Así va a quedar el galón ya cortado. Pegamos una tira de fieltro en un lado del asa de la canasta. También puedes utilizar foamy en lugar de fieltro. Del otro lado pegamos la otra tira. En la parte de abajo de la canasta pegamos la tira de foamy blanca. Iniciamos a pegar por uno de los lados donde está el asa. Para hacer la cara de santa doblamos una hoja de papel por la mitad y cortamos. Doblamos otra vez por la mitad una de las partes y recortamos. Reservamos este rectángulo y el otro lo doblamos por la mitad. Vamos a hacer la figura de un ojo o una hoja. Iniciamos por la parte donde está el doblez. Y vamos a hacer la figura de un ojo. Más o menos así y recortamos sin desdoblar. Este será el patrón para el bigote de santa. Doblamos el otro rectángulo por la mitad y cortamos. Doblamos otra vez por la mitad y aquí vamos a rayar la mitad de un óvalo, iniciando por el doblez. Y recortamos. En el foamy beige cortamos este patrón. Y en el foamy blanco el bigote. Recorté también los ojos. La ceja en forma de frijolito. La nariz. Y un triangulito que será la boca de santa. Pegamos todo para formar el rostro de santa. Y así o veamos. Le восcam Y así o veamos. Y así o también. Y así o veamos. Y así o veamos. Así que revival. Y así o veamos. va a quedar así lo pegamos sobre la canasta dejando un espacio arriba pegamos la tira de foamy en el espacio de arriba cortamos el foamy que sobra pegamos la tira de foamy blanco para que simule la parte de abajo del gorro de santa cortamos lo que sobra la parte de abajo ya está terminada en un trozo de foamy blanco de unos 10 centímetros por 5 centímetros hacemos cortes por un lado dejando sin cortar como un centímetro del otro lado va a quedar así lo doblamos colocamos silicón y pegamos en la parte de arriba del laza así formará la punta del gorro alborotamos un poco por último pegamos la tira de 10 centímetros de foamy rojo cortamos el exceso el dulcero va a quedar así voy a pegar otra carita en la parte de atrás para que por los dos lados se vea santo nos terminamos el dulcero gracias por ver este video si les gustó regálenme un dedito arriba compartan en sus redes sociales y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!